Hola chicos, ¿qué tal? Espero que todo vaya bien. Os mando un nuevo vídeo para explicar los ejercicios que vamos a hacer en la sesión 3 de la unidad didáctica que estamos trabajando esta semana, que son los deportes de raqueta. Necesitamos para estos ejercicios una raqueta esta, una raqueta de pádel, una raqueta de tenis, lo que tengamos. Si no tenemos ningún tipo de raqueta no pasa nada, podemos coger cualquier objeto, como si fuese una raqueta, porque vamos a hacer lo que llamamos sombras, que son golpeos sin pelota, para trabajar todo lo que es el movimiento. El primer ejercicio nos va a servir para calentamiento. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Empezamos con 5 levantamientos de piernas durante 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando paremos, pierna izquierda hacia el cono derecho, golpeamos y la pierna de atrás pasa. Es muy importante el movimiento de la pierna de atrás. Volvemos atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Pierna derecha al cono izquierdo, golpeo de revés y la pierna de atrás pasa a la parte exterior del cono. Volvemos, lo repito seguido. 1, 2, 3, 4, 5. Pierna izquierda, golpeo y hacia delante. 1, 2, 3, 4, 5. Pierna derecha, golpeo y la pierna de atrás hacia delante. Esto, ¿vale? Yo lo he hecho parando para hacer la explicación. Vosotros tenéis que hacerlo 8 veces con cada pie de manera continuada. Y descansamos. Después de descansar, lo repetimos una vez más. ¿Vale? Y cambiamos de ejercicio. Ejercicio número 2. El ejercicio es el mismo. Lo único que necesitaremos es una silla. ¿Vale? Empezamos sentado. ¿Vale? Y nos levantamos. Pierna izquierda, cono derecha, golpeo y hacia delante la pierna de atrás. Voy y me siento. Me levanto. Pierna derecha, golpeo y la pierna hacia detrás. Repito. Me levanto. Hacia delante. Me siento. Me levanto. Y hacia detrás. 8 veces con cada pierna de manera continuada. Sin parar. Descansamos. Y lo repetimos. ¿De acuerdo? Abandonamos la silla. Y cogemos otros objetos. Lo ponemos aquí, más o menos al medio. ¿Vale? Mismo ejercicio. ¿Cuál es la diferencia? Tengo que hacer un salto con la pierna que voy hacia el lado contrario. ¿Vale? Tener en cuenta que siempre pulsamos. Hacia allá con la derecha. Hacia acá con la izquierda. ¿Vale? Estamos aquí. Hago un salto y me quedo. Me quedo. Hago el movimiento. Y hacia delante la pierna. Vuelvo atrás. Hacia el otro lado. Me quedo. Y golpeo. ¿Vale? El movimiento delante hacia atrás lo hacemos continuado. Pero cuando hacemos el salto, es importante este parado. ¿Vale? Ahí. De un lado. Y hacia el otro. Lo hacemos 8 veces con cada pierna. Descansamos. Y lo repetimos. Y lo repetimos. ¿De acuerdo? Vale. Hacemos esto. Como he dicho antes, se llaman sombras. ¿Vale? Para el siguiente ejercicio, para el cuarto, necesitamos 5 objetos en el centro. Más o menos una distancia. Más o menos una distancia. Una papelera y un cubo. Y colocarnos donde están los objetos. Si lo hacéis en vuestra habitación, os colocáis más o menos en el centro. Y necesitamos una pared de un lado y otra a otro. ¿Vale? El objetivo en qué consiste. El ejercicio consiste en rápidamente, toco la pared de la derecha, toco la pared de la izquierda, cojo uno y lanco. Toco, toco la pared de la derecha, toco la pared de la izquierda, cojo otro y lanco. Toco, toco, cojo y lanco. Así hasta que no me queda ningún objeto en el centro. ¿Vale? Paramos, descansamos, lo recogemos y hacemos el ejercicio 3 veces. Ejercicio número 5. Tenemos un objeto en cada mano. Bueno, pueden ser dos pelotas, pueden ser juguetes pequeños, determinados. ¿Vale? La idea es que nos quedemos quietos con las manos hacia abajo. ¿Vale? Y soltemos y cojamos antes de que caigan. Soltamos y cojamos antes de que caigan. No puede llegar al suelo. Nos tiene que dar tiempo. ¿Vale? Lanzamos 6 veces con cada mano. Descansamos. Y lo repetimos 3 veces también. Y el último. Colocamos 2 objetos en el suelo. Una distancia más o menos así. Y lo ideal sería realizarlo con un globo. ¿Vale? Si tenemos un globo, disponemos de un globo, el objetivo sería lanzo el globo hacia arriba. ¿Vale? Yo no voy a poder hacer por el viento. Bueno, lanzo el globo hacia arriba. Toco, 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 lanzo. Toco, toco, lanzo. Toco, toco. ¿Vale? Así hasta que golpeamos 10 veces el globo. ¿Que lo queremos hacer más difícil? Lo separamos. Tendría que tocar, tocar y golpear el globo. Lo hago 10 veces, descanso y repito el ejercicio 3 veces. ¿Que no tengo el globo? Tengo una pelota que pesa poco o un balón o una pelota de tenis o lo que sea. ¿Vale? Es por todo. Acabamos la sesión 3 y espero que no tengamos ninguna dudas. En el caso de tenerla ya sabéis que me podéis contestar al correo electrónico. Muchas gracias y un saludo.